El pasado fin de semana las comunidades de Rumipamba y El Abra se unieron a la celebración del Inti Raimi, con la tradicional entrada de la rama de gallos. Esto como parte de la Fiesta del Sol, una de las festividades más importantes de los pueblos andinos, en agradecimiento a la Pachamama por los frutos de la cosecha, que es parte de su identidad cultural. Hemos realizado una tradición, una fiesta que celebramos año tras año en esta comunidad, que es la Fiesta de San Pedro. Entonces hemos tenido en una mañana una celebración de Santa Misa, y esta tarde estamos llegando con la rama de gallos que usted está observando. Entonces es la tradición de esta comunidad que nosotros hemos tenido durante muchos tiempos. Entonces esta costumbre y tradición no debemos perdernos, porque la generación debemos seguir manteniendo en nuestra comunidad. Con música y el tradicional baile, niños, jóvenes y adultos de las comunidades participaron de la celebración, que integra a toda la población en torno a las costumbres y tradiciones ancestrales propias de los pueblos indígenas. Este terreno nosotros, no solamente de esta comunidad, sino que también estamos invitados, invitados, como que pertenecemos a la Padre de la Esperanza, como Manipindas, Romipambas, Chiriguasi y Labras. Entonces vienen las comunidades que quieren sentir la unidad, que nosotros sentimos como interrame que celebramos cada año. La entrada de la rama de gallos, protagonizada por los priostes, es una práctica tradicional comunitaria, que se replica cada año como parte del sincretismo cultural, que fortalece la unidad de las comunidades. Ellos son los priostes que cada año son unas familias que ellos conforman una comisión y organizan la pieza tradicional que festejamos en nuestra comunidad. Con imágenes de Galovinuesa para TVN Canal Gabriela Garcés.